Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor, por tu inmensa gloria te damos gracias. Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Amén.